Cachucha siempre a la moda, mi cabello a un lado, mi barbona negra Mi apa nació en Sinaloa, en puro Culiacán Yo soy nacido en el este, de orgullosa amante, México americano Y aunque mi apa brinco echarlo, mi sangre te da, echa charo Hoy cuaculichis me están esperando, los primos Y una güerita bien chula hace tiempo, no miro Por supuesto hay bandas y botellas de vino, también traen un truco Tú andas bien al tiro A toda la gente que nos está mirando en vivo, sus amigos pro ríos de comando Saludos a la gente de Michoacán, de Zacatecas, de Durango, de Culiacán, Sinaloa Un pericón de lavada, una cerveza en arancos, ríos en el racer Y un forjadito de hierba, pues para variar Primo, usted no se acelere, para eso le traigo un detalle colombiano Que un parcerito lo manda desde Bogotá Se me está haciendo costumbre pasearme en terreno Con los primos, los amigos, con eso tenemos Aquí está Marrila, calla con los huevos Primo allá a su lado Va a jalarle al cuerno A todos los clubes de fans, a toda la gente que nos sigue Muchas gracias aquí transmitiendo tranquilamente Y pues gracias por recibirnos A toda la gente que nos está mirando en vivo ¿Cuánta gente tenemos ahorita? ¿Cuándo? A la gente de Honduras De Nicaragua A toda la gente que nos mire en Chicago, Nueva York Arriba de Durango, compa A toda la gente de Guatemala A la gente de Phoenix, Arizona A mi compa Chácharas De mi Juan A todas las muchachas guapas que están esta tarde con nosotros Pura cajeta de Sinaloa Le digo mi amigo Que usted es muy buen gallo Y yo nunca le fallo Andamos al tiro Pa' delante sigo Le paso a este gallo Pruebeselo mijo Por la fininquera Somos los macizos La grave Que en este negocio No faltan traidores Las ratas son peores Por lo peligroso Tenemos vengoso Pa' los tiempos malos Ayer un buen trago Tomar un reposo El día navegamos Vamos ruleteando Por el 101 Y el 51 Así es la rutina De abajo pa' arriba Las vueltas hacemos Que el trabajo siga Caliente es el clima Arriba Michoacán, compa A toda la gente que anda pisteando Saludcito, viejo Paso un bote, güey Carlos, un bote, güey, por favor Super 38 Para los cuidados Bucana 18 Pa' los Tx8 Pa' el que quiera plomo Sabemos bien Cómo limpiar el trabajo Nos quedamos bajos Entramos a todo Quiero mandar un gran saludo Para toda la gente De Tepic, Nayarit A la gente de Santiago A toda la gente Que nos está viendo Cuando vamos transmitiendo En vivo Nada más para Para saludarlos Iniciando el año Arrancando la gira A la gente de Tuzón A mis amigos de Mexicali A mi compadre Tapia Super 38 Para los cuidados Bucana 18 Pa' los Tx8 Pa' el que quiera plomo Sabemos bien Cómo limpiar el trabajo Nos quedamos bajos Le entramos a todo Listo los paquetes Van con los morenos De purita verde Con banda de billetes Aquí andamos firmes La mano no sirve Pa' darnos los lujos Hay que doy el encargo Hay pa' que le afirme Como le decía Aquí terminando El toque de María Vivimos al día No hay que dar una falla Nos sirven las fallas El ocho a la orden Yo ando con el joven Pa' los que les torne Se llama el elegante Voy a vestirme elegante Voy a levantar Feritas En la troca o en el carro Voy en busca de morritas Para eso traigo dinero Pa' los gustos de mis niñas A la gente de Tamaulipas Mis amigos de Puebla A la gente del Estado de México A la gente de Chiapas De Veracruz De Guadalajara Los antrolos de Jalisco Los antrolos, los arrancones Las carreras de caballo En los casinos del focar En la derecha Y también en los malenques A las navajas de un gallo Con amigos de respeto Con amigos importantes Relacionados Y las netas Que a veces me vale madre Y si en caso hay un problema Pues le marco a mi compadre A mis músicos El chingazo Fred A mis amigos de Beiraguato A la gente del Salado A mi compa Pelón Ávila De Phoenix A toda la gente de Los Ángeles De Fresno Mi compadre Bernardo Ayala A la gente de San José A mis amigos de A la gente de Nueva York Que nos ha visitado A la gente que se encuentra en Florida Mis amigos de Anaheim Al Chacharas Tómale papá Tómale viejo Sin miedo Sin miedo muñeco Yo nací en Badiraguato Un poquito de etiqueta Depende de la situación Y un sombrero para el rancho Pa' que no nos pegue el sol Con amigos de Anaheim Con amigos de Respeto Con amigos importantes Relacionado y la meta Que a veces me vale madre Y si en caso hay un problema Pues le marco a mi compadre A la gente que se encuentra en la ciudad ¡Veo! 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 Para Priscila Ledesma Para Pepe Juárez Para Medina Para mi compa Neto Saludos compa Neto Para los cuates Valenzuela Para Alrea Para las morritas que andan pisteando Salucita Para Chácharas Pumate un cigarrito viejo Yo te lo prendo mi rey Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Saludos chiquita Yo siempre te he querido Hoy de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero familiares de plano Siempre me han con triste desprecio Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo ¡Aquí la atiendo! ¡A las caprichosas! ¡A las caprichosas! ¡A las cazadoras! ¡A las escandalosas! A las bélicas, a todos los clubes de fans Al bandido del Carlos Saludos Carlos Madre perro Aquí anda el Carlos De Gozárez Tapia Papá Una agüita natural por favor Saludos a los clubes de fans A Guadalajara, Jalisco, que no hemos sido A la gente de Tijuana, mis amigos de Tijuana, de Rosarito De San Diego A mi tío Alejandro Ríos Ay, cuánto sufro yo Y no tienes piedad de mí Cuando pienso en ti Y en los besos que te di No se me pueden borrar Las caricias que te hice a ti Amame, Lupe, o yo moriré Pensando en ti Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador Dime, ángel mío Si me has de amar Yo moriré de dolor Moriré si me falta tu amor La gente de Tamaulipas A nuestros amigos de El Paso, Texas Dallas, Texas Quiero mandar más saludos por mi compa Miguel Ángel de los Santos Vamos a mandar un chingo de saludos Toda la gente que nos escriba Pedro Salazar Adam Morales Julio Morales Mayra Carvajal Mayito Valdez de los Mochis Hasta los Mochis, compa Eric Hernández De Coahuila A nuestros amigos de Chihuahua De Parra, Chihuahua De Delicia, Chihuahua De Coctemoc De Ciudad Cuárez, Chihuahua A todos, queriño A mi compadre Tapia Ay, cuánto sufro yo Por querer a esa ingrata mujer En el mundo no hallaré Otro amor a quien querer Olvidarte será morir Con no ver que otro te ame a ti Amame nunca o yo moriré Pensando en ti Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador Dime, ángel mío, si me has de amar Yo moriré de dolor Moriré si me falta tu amor Ahí está mi reina Chiquilla A toda nuestra gente que me está escribiendo Mi compa Neto Juárez Mi compa David García Que tanto la escala Que me gusten los corridos Que pinchar por otro tren conmigo Que como me he visto Malo como actúo Ya que se dedican mis amigos Que me miras desviado Que si estoy apalabrado Puro pancho es mentira Yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero Como quiero y lo que quiero ¿Qué te importa? Ya va compa Que por qué agarró la banda Que por qué me echó mis tragos Que me dieron en un antro Con dos viejas abrazados Gasto mucho y gano poco Que como chingados le hago Que soy bien con la barba Ya soy gente de culano Pero lo que no critican Es que me mató chateando Me gusta la buena vida Y eso que tiene de malo Que escuchar corridos Toma que aseguró No me hace un mal mexicano Quiero saludar a mi compa Chácharas Que vino a pistear Venga pa' acá hijo Si me miran en ti Que me miran ensillado Que estoy apalabrado Puro pancho es mentira Yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero Como quiero y lo que quiero ¿Qué te importa? Que por qué agarró la banda Que por qué me echó mis tragos Que me vieron en un antro Con dos viejas abrazados Gasto mucho y gano un poco Que como chingados le hago Que si me dejó la barba Ya soy gente de culano Pero lo que no critican Es que me mató chateando Y me gusta la buena vida Y eso que tiene de malo Que escuchar corridos Compa de seguro Mexicano Se llama la princesa Seguir pisteando Echándonos masito viejo Paso un bote pa' mi compa wey Morras también dice Acepta de todo Todo buen compas Seguir ahí Mando además saludos wey Paso un bote a toda la gente A los promotores A los promotores de Los Ángeles Que los pronozco un poco A los camarógrafos Digón Pomar Que nos está grabando Saludos Todo cariño A mi papá A la gente de Navolato A mi compa güerito A mi compa neto Con todo cariño Que siempre nos apoya De Jalisco Llegó a Culiacán Con dinero Y pareja Apostar Alta y blanca Que chula da Son más lindos Son vos tapatíos Que belleza Que princesa Que al entrar Destapaba suspiros Hasta Guatemala A la gente de Honduras A la familia Cerrato Con todo cariño Mi compa Josué Cerrato Mi compa Cristian Y todos sus hermanos Con todo cariño El dinero Se hizo pa' gastar Y la suerte Al destino Jugar Cien millones Tal vez Una mamá O cualquiera Le atora A mi amigo Pero estando en Sinaloa El dinero Se cosecha en kilo ¿Qué mandito? Y andaba tomando Por fortuna En los gallos Camando ¿Y quién es esa? Preguntaba ¿Cuánto le va a apostar A mi giro? Cien mil verdes Balas tocan Muy sonriente Contesa Ramiro ¡Ay, ajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y ese que trae muchas ganas De darme pa' abajo Que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo Como quiera adentro Y no traigo pa' nada Yo solito Y aburrente Y el foro a la gente Que manda al contrario Se me está haciendo costumbre Matar dos o tres De los que matan de año Y ese ya no lo recibo Porque a domicilio Tengo una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente Se muere sin culpa ¡Ay, ajo! Bien dicen que en el negocio Siempre son los socios Los que me traicionan Cuando sale muy buen queso Que vale a estos precios Y la vaca es talona Pero soy todo encartado Y se van a tragar Porque me salga ahora Corta bollito Manda de más saludos Saludos a mi compadre Tapia Hasta Chiapas Con todo cariño Mi compadre Ovarroza Es del cuerpo cortado Para Diana Estefanía de Mazatlán Para Luis Galindo de Cancún A la gente de Cancún Con todo cariño Pronto nos vemos A nuestros amigos A mi compa Arturo Soto De Los Mochis Jorge López Para mi compa Gustavo Rojas De Veracruz Para Marta Fabiola Para Sargi González De Los Mochis Para Las Cholitas Con todo cariño Se caen las torres gemelas Se murió mi abuela Que eran importantes Que no te llene de plomo Si nosotros somos Narcotraficantes Para mi remordimiento De veras que siento Darte un gran regalo ¿Qué color quiere la caja? Me gusta planteado De color dorado No se te olvide en el viaje Llevarle el mensaje A tus seis pistoleros Que no les quede la duda Que yo por las dudas ¿Cómo me divierto? ¡Vana Yarif! Ya con esa me despido Me llevo un pedido Que es como una bomba México, Estados Unidos Panamá, Perú Venezuela y Colombia Nos conmigo, Cuba y Puerto Rico Nos traigo buena bolsa Quiero que me digas que me quieres Y que ya tú no puedes estar sin mí Que yo soy el hombre Hecho para ti Quiero tus ojitos, tu boquita Quiero todo tu cuerpo solo pa' mí Y quiero que me digas que te hago feliz Que soy el motivo de tu sonreír A mí me interesa Ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mí me interesa Robarle todos los besos Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa Volverte loca Pues me interesa Pues me interesa Que seas para mí Ahí está, mamacita, mi amor Con todo cariño, mi reina Vángase pa' acá, mi vida Aquí le quita el frío, mi amor Chiquilla Quiero que aceptes estar conmigo Y te lo juro No te vas a arrepentir Quiero ya estar siempre Pegadito a ti Y ser el motivo De tu sonreír A mí me interesa Ser el hombre que te vea todo el día Ser el que te quite con amor la ropa Volverte loca A mí me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa Volverte loca Pues me interesa Que seas para mí Y los tragos de alcohol Ay Ay Ay, mi amor Amigo con Manuel Otra más Y este dolor no se ve Entre más tomo Más me pierdo Entre sus redes Estoy a punto de acabarme la botella Pero hay que triste Sigo pensando en ella Te da mi vida ¿Qué pedo, Rhea? ¿Qué pedo, Rhea? Bien A toda la gente que nos está viendo Que bueno que viniste, Rhea Ánimo, compadre Me hace un chico de falta, güey Saludos, compadre ¿Qué pedo, Rhea? ¿Qué pedo, Rhea? ¿Qué pedo, Rhea? ¿Qué pedo, Rhea? A mi compadre, García Casi no ha pisteado, dice Estoy a punto de salir Ir a buscarte Estoy pensando Seriamente Ir a rogarle Pero es más fuerte El orgullo Que me detiene Se ha envuelto en llanto Dijo que no me quiere Y los tragos de alcohol No son la cura Pa' calmar ese dolor No son suficientes Pa' disipar su amor Pero hay que triste Sigo pensando en ella Y los tragos De alcohol No son la cura Pa' calmar este dolor No son suficientes Pa' disipar su amor No son la cura Porque no puedo olvidarla Porque no puedo olvidarla Seriamente ir a rogarle Seriamente ir a rogarle Seriamente ir a rogarle Pero es más fuerte el orgullo Que me detiene Se ha envuelto en llanto Se ha envuelto en llanto Se ha envuelto en llanto Dijo que no me quiere Y los tragos de alcohol No son la cura Pa' calmar este dolor No son la cura Pa' disipar su amor No son la cura Pa' calmar este dolor Pa' calmar este dolor No son suficientes Pa' disipar su amor No son la cura No son la cura No son la cura Pa' calmar este dolor No son la cura No son la cura Porque no puedo olvidarla No son la cura Porque no puedo olvidarla Para la gente de los mochi, Sinaloa Para todos periño A Chácharas ! Saca una morrita y voy a bailar ¡Vamos! 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 ¡Saltete, hijo! ¡Quédala! ¡Quédala, pañete! ¡Quédala y pues eso llegaba! ¡Vierla, vierla, vierla, vierla! Y hace revento el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acaban los recursos A la joven que yo amaba Y el querido del pavido Navido Donde está su esposa Navidad Poniéndose el vestido Arnándose el peinavido Las chicas del pavido Navido El cordón de Cholombe ¡Eh! ¡Báilale, viejo! ¡Puro Fulecán, Sinaloa! ¡Saludale, comandera! ¡Saludcito, saludcito, saludcito, viejo! ¡Eh, eh! ¡Venga, comandero! ¡A mis amigos de Nayarit! ¡A la gente de Vallarta! ¡Sí! Y el que quiera ser mi amigo Dos cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas filas para correr Bienvenido al pavido Navido Donde está su esposa Navidad Poniéndose el vestido Arnándose el peinavido Las chicas del pavido Navido El cordón de Cholombe ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Con Matos, Lorenzuela! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Como perra remoja, bienvenido de pavido návido ¿Dónde está su esposa návido? Cocoliándose el vestido Hablándose el peinario Bancéjando el pavido návido El perdón de Churumbe De la compañera ¡Colado! 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 ¡Qué le daño! Ya me voy para Guasave A ver a las Guasaveñas A ver si vuelven las puedo Con atracto hasta la andreña Bienvenido de pavido návido ¿Dónde está su esposa návido? Cocoliándose el vestido Arreglándose el peinario Bancéjando el pavido návido El perdón de Churumbe Y no se me quitan Y no se me quitan Y no se me quitan Estas ganas malditas de tomar Y eché al rey A la hielera La retaque de cerveza Le bajé música al iPhone Y le puse el auxiliar Desde que te perdí Ando, piense, piense, piense En tu cariño La verdad que me hace falta Estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado Me consejías como niño Y no se me quitan Estas ganas horribles de llamarte No se si me has olvidado O de que ya me has bloqueado Pero paso por tu casa Y me dan ganas de acercarme Nomás pensando en ti Si no estuvieras tan chula Te olvidaba Compá, regresé la misma José Métro de Tecate Váigas otro 24 Porque pienso emborracharme La banda toca en tono Y aunque no salgas Te traje serenata Ya pedí linda güerita Y el corrido soy de rancho Porque sé que te fascina Cuando agarras la parra Ahí te va chiquilla Y no se me quitan Estas ganas benditas De abrazarte Si sufro porque te quiero Después en si tengo celos No sé qué chingón te diste Pero olvidarte no puedo Arriba como listo a tono Regresamos Saludos a toda la gente Que nos está mirando En vivo Sus amigos Los ríos De su madre ¡Saludito viejo! ¡Seguido! ¡Vale! 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 Que bueno que se hizo no Para empezar la locura Vayan trayendo los botes Para agarrar la borrachera También tráiganse unas portas Para gozar las cadeneras De la distinción Saben que soy correcto La mandíbula en tu vida Así me gusta traerla Los dedos escarrotados Rígidos como las piedras Con los ojos bien volteados Y la mirada delteada Quiero ponerme bien bueno Que no estoy en taquicaño Quiero amanecer bloqueando Siento mucho escalofrío El cuerpo me está temblando Me siento muy alterado Siento estarme acalambrando De tanto que le he jalado La nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta Dice que ando volando Ya se me ha acabado el polvo Pero aquí traigo más clave Ya yo tengo las bandas Ocho Pa' seguirle hasta mañana Quiero hacerme unas viniertas Como hacía Tony Montana Felicuras yo no tengo Yo no soy lento ni artista Pero aquí hay cuero de rama Gracias por ver Y que te imaginaste Que si te ibas acababas con mi vida Que para mí no existía otra salida Y que esta herida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Y que si quiero me lo pides en rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía Que mi cara con burla se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Y que si quiero me lo pides en el olvido Y que si quiero me lo pides en rodillas Y que si quiero me lo pides en el olvido Yo soy de rancho compa huevo Soy de bota hacia caballo Soy de bota hacia caballo Soy nacido y creado en el monte Barrancos y brechas Era navegador Soy corallanado Hostales del monte Cantar de los gallos Saludos a la gente de Michoacán De Chicago De Zacatecas De Tamaulipas De Guadalajara De Jalisco A mis amigos de Tamaulipas De Durango De Bayeraguato De Cozalá A la gente que nos mira en Nueva York En Honduras En Guatemala Fueron para delante De Culiacán Sinaloa Viejo Con frijoles De agua y sal Mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen caldre Y una cobijona Para la salada Si cuando ajustaba Del calorón macizo Que en el río me bañaba Pero también Me gustan las marcas Vestirme a la moda Y montar buenos carros Y aunque mi dinero sea ranchero Equivale lo mismo No me de robo Los cerros forrados De la moto en greña Postales llenando ¡Tómale borracho! ¡Eh! Saludos a mi papá Música 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 Saludos Saludos a toda la gente que nos está escribiendo Tenemos mala señal Pero ahí le llevamos Se llama Cuernito Armani Rameado compa Saludos para quien Saludos para mis amigos de la sierra San Miguel Con todo cariño Te debo mi vida Cuernito Armani rameado Salvaste mi vida A la hora de pelear Saliendo de un antro Quisieron tumbarme En Cuernito Armani Tuve que accionar Reina creo que nos viene Siguiendo No estoy tan nerviosa Pisa ya el volante Y no mires pa' atrás Cortaba cartucho Seguía arrapagando macizo Montado en mi rato No podía blanquear No podía arrancarme Ya estaba emperrado Tenía que matar Reina hermosa Reina hermosa Tú estás nerviosa Y sale hasta el fondo Nos van a alcanzar No más que se acomode Mis brazos Yo los hago pedazos Se van a sentar Honduras A toda la gente Que nos sigue Con todo cariño Muchas gracias por apoyarnos Mira las bellezas Sabían que era bravo Por eso querían venerearme Presencia del miedo No puedo negar Plomazo y plomazo No quería aflojarme Mi suerte de perro Volvió a relumbrar Una bala Traspasó el piloto Desvolteó la troca Y no pudo hacer más Yo lo confieso Me sentí perdido Me salió la yuca Me pude fugar Te debo mi vida Poderoso hermano Irrameado No te me rajaste A la hora de pelear Tengo la costumbre De andar enciado La gente es corriente No puedo confiar Con regalo De un señor muy grande Que te es importante Ahí en Culiacán Sigo firme Y macizo A la empresa De donar gatillo Listo para accionar ¡Vean! 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 algo interminable, si nos vemos soy tu amante y si nos ven se nos olvida Para mí no estás prohibida, en dos horas te doy lo que no podría No te culpes de este amor tan incurable, somos todos responsables de querernos escondidas Si estremezco cada parte de tu cuerpo y también deseas mil besos Para mí no estás prohibida Carlos, Carlos Prohibida, porque no llegué al tiempo a tu vida Y me viste cuando ya estabas vestida Tú de blanco y el que no se la creía Prohibida Ya no aguantas nada más tener un día Que no sabes cómo hacerle los seis días Que despiertas en su cama y no en la mía Para mí no estás prohibida Yo te cumplo y no te cumplo fantasías Dos adictos a este fuego interminable Si nos vemos soy tu amante y si nos ven se nos olvida Para mí no estás prohibida En dos horas te doy lo que no podría No te culpes de este amor tan incurable Somos todos responsables de querernos escondidas Si estremezco cada parte de tu cuerpo y también deseas mil besos Para mí no estás prohibida Voy a darle tres calones al cigarrito bañado Va a sentir macizo el power y me quite lo asustado Me viene guango un mapache con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo Los ojos bien rojos, la nariz polveada No es que me guste ver sangre pero es que estamos en guerra A veces ando activado, tal vez paniqueado Buscando a la presa Cuando me visto de negro y me cuelgo mi cuerno Infrarrojo y pechera Saben que estoy bien enfermo Llevando marihuana Y muy poco se acerca Y es que yo no uso la droga La droga no sana a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque se acabe la sierra Seguiré quemando esa hierbita buena Mis amigos de Jalisco La gente de Zapopan Salucita, Salucita, Salucita Soy más mañoso que viejo Más peligroso que el diablo Me han balaseado los guachos En la sierra de Durango Con un traguito de whisky Se me bajó el suso Y le seguí peleando Después me forjé un cigarro Y lo prendí en el monte Pa' seguir quemando Y ocho días a la semana Veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año Y en la noche Y en el día Traigo el cuerpo acelerado El cerebro bloqueado Y el cuerno bien pilas Que el sueño me tiene miedo Que me pido en caliente Con la luz del día Y es que yo no suelo tragar Las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza Y relaja mis medios Cuando algo me estresa Y aunque sea en cadera Seguiré quemando Esa hierbita buena Break 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 ¡Gracias!